Hola amigos de YouTube, soy Nazareno para los que no me conocen, vivo en Salta Capital, Argentina, soy de Buenos Aires y admiro muchísimo la cultura mexicana y por supuesto, soy un enamorado de las plantas. Hace días les compartía los hijuelos de este caranchoe colgante, pero bueno, como todo caranchoe, y como casi en su mayoría las suculentas, también se pueden reproducir por hoja. Y saben, hace un tiempo le había podado una hojita que estaba fea y se la había cortado así de esta forma, y la hoja la puse apoyada en una matera y les voy a mostrar lo que pasó. La había apoyado acá en esta matera que tiene esta nopalera, y fíjense, había apoyado un pedacito de hoja, y hoy me encuentro con dos hijuelos del caranchoe colgante, pero realmente una maravilla. Así que bueno, este caranchoe también, como la mayoría de ellos, se reproduce por hoja. Simplemente, bueno, quería compartirles esto y darles saludos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Gracias.